Para mí es algo que te puede mejorar, ¿no? Sí que es verdad que dentro del club tenemos un analista, ¿no? Que también nos pasa vídeo. Pero al final, tenerlo fuera, yo por ejemplo, nunca lo he trabajado y sí que lo veo muy interesante porque no es solo la visión que tienes dentro del equipo, sino que te lo pueden hacer de una manera objetiva. A mí, y más en esta situación, me viene muy bien. Y entrando, ¿no? Como de segunda línea, la lateral, y aquí lo haces perfecto porque te das cuenta de que esa ya no es tu marca y esa se está incorporando y en ese momento, ese balón, ya esa referencia ya no es tuya. Y ya te vas para atrás para proteger ese espacio. Vamos aquí. Si es una situación que te vienen conduciendo por dentro, ¿cómo ha sido tu movimiento? Y a ver cómo lo valoras. Es un espacio detrás de tu espalda y que la pivote muchas veces acompaña ese movimiento. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Si viene marcada esa jugadora, puedes salir un poco más y dejarla con ella. Sí, porque tiene su marca, no entiendo. Pero claro, también depende del jugador a la deseada. Vale. Y también depende del perfil de compañera que... Sí, sí, totalmente. Si es una jugadora más rápida, pues va a tener ventaja porque están atacando esos espacios. Si es una jugadora como más posicional, que tiene menos capacidad de velocidad y de correr para atrás, pues seguramente es prioridad cerrar aquí y esperar que esa jugadora pueda avanzar y aquí las cerrar. Gracias por ver el video.